Ganar 10 mil dólares al mes con ingresos pasivos trabajando en línea desde casa si es posible. En este vídeo les voy a mostrar 5 formas reales y efectivas con las que pueden ganar dinero por internet. Son los métodos con los que este chico ha logrado generar esa cantidad al mes. Si no me conoces, soy Ori, tengo 6 años de experiencia ganando dinero en línea y por eso hablo de estos temas para que ustedes también puedan hacerlo. Te pido que por favor me regales un me gusta y si eres nuevo por acá que te suscribas. Este chico reveló los métodos con los que él ha ganado 10 mil dólares mensuales. Es un referente para su comunidad en Estados Unidos de cómo generar ingresos en línea. Pero estos métodos son válidos en cualquier país del mundo y por eso se los menciono. Si quieres conocer todos los detalles para que seas tú mismo quien gane esta cantidad mes tras mes, mira el vídeo completo. La primera forma de ingreso pasivo con la que comenta que gana mucho dinero es como creador de contenido e influencer en plataformas digitales como YouTube o redes sociales como Instagram. Él dice que la gente desconoce el potencial de estas plataformas pero que es algo que él sí ha aprovechado y gracias a que lo ven muchas personas de todo el mundo ha podido generar muy buenos ingresos cada mes. La gran ventaja que resalta es que una vez que se sube un vídeo, éste sigue generando reproducciones y dinero por años. No es necesario estar presente activamente todo el tiempo para que esos vídeos acumulen ganancias con el paso del tiempo. Gracias al catálogo de vídeos que ha creado consigue muchas reproducciones que se convierten en miles de dólares al mes. Ya sea por la publicidad pagada directamente por los anunciantes, por el pago de patrocinadores que quieren que muestre algún producto o marca a su audiencia o los ingresos devengados por afiliados. Él comenta algo muy cierto y es que hay más consumidores que creadores de contenido, por lo que hay una buena oportunidad de generar ingresos en línea con estas plataformas digitales. Además que cualquier persona puede crear un canal de YouTube incluso sin mostrar la cara usando imágenes de stock y voz artificial. Ahora bien, personalmente, siendo sincera y como youtuber que también soy, les puedo decir que de esos 10 mil dólares al mes, YouTube contribuye en la menor parte. Por lo menos en mi canal no se generan tantos ingresos. De igual forma, cada canal es diferente, tiene audiencias distintas y pagan más o menos dependiendo de los países que te vean y de las marcas que se anuncien en los vídeos. La segunda forma es con marketing de afiliados. Este es un método conocido para generar ingresos en línea. Sin embargo, la forma en que él lo aplica y los resultados que obtiene son bastante interesantes y tienen mucho valor. El marketing de afiliados consiste en promover productos de otras empresas y ganar una comisión por cada venta referida. En su caso, él promueve software de análisis de YouTube como BDQ o TubeBuddy dentro de sus propios cursos en línea. Por cada venta que genera de esos programas, gana una comisión, la cual puede llegar a decenas de miles de dólares mensuales debido al alto volumen. Incluso implementó un programa de afiliados para que otras personas promovieran su propio curso de YouTube y gracias a eso gana decenas de miles extras cada mes. Hasta la fecha ha ganado más de 600 mil dólares en comisiones con afiliados. Para promover productos como afiliado existen dos tipos de tráfico, gratuito y pago. El tráfico gratuito incluye crear contenido en YouTube, Instagram, TikTok y tener un blog. Mientras que el tráfico pago son anuncios pagos en plataformas como YouTube, Facebook e Instagram. Según sus cálculos, si se consiguen solo 20 ventas al mes de 500 dólares de comisión, ya se generarían 10 mil dólares mensuales. Por lo tanto, el potencial de los ingresos con el marketing de afiliados es muy elevado. Otra estrategia interesante que él utiliza para obtener ingresos pasivos es crear software sin necesidad de saber programación, gracias a plataformas de desarrollo de software como buble.io. A esto se le conoce como no-code software y básicamente permite crear programas y aplicaciones solo arrastrando y soltando componentes sin necesidad de escribir código. La clave para que este software sea exitoso, según lo que él dice, es que resuelva un problema o necesidad para un grupo de usuarios. Un ejemplo son los programas como BDQ que él mismo utiliza para analizar estadísticas de YouTube. El potencial aquí es grande ya que el software puede generar ingresos recurrentes mensuales si se cobra una suscripción a los usuarios. Por ejemplo, con solo mil usuarios pagando 20 dólares al mes, se generarían 20 mil dólares mensuales de forma pasiva según sus proyecciones. Y lo mejor es que el software puede multiplicar su valor y venderse por cifras altas si funciona bien. Las valuaciones de este tipo de negocios digitales pueden llegar fácilmente al millón de dólares o más de acuerdo a lo que él comenta. Así que desarrollar software sin código es una forma creativa e innovadora de generar ingresos pasivos cada mes según su experiencia. Sin embargo, yo opino que aunque esto es cierto y con la venta de software se puede ganar muchísimo dinero, requiere como complemento un grupo de expertos detrás que den soporte. Otra forma más sencilla de obtener ingresos verdaderamente pasivos que él recomienda y que sería el cuarto método, es a través de las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Básicamente, este tipo de cuentas bancarias ofrece un interés mucho más alto que las cuentas de ahorro tradicionales. En lugar de ganar centavos, se puede obtener un rendimiento más alto en estos ahorros utilizando dinero generado en trabajos y actividades anteriores. Así que en esencia es dinero generándose pasivamente sin que tú hagas nada gracias al capital semillado con esfuerzo. En Latinoamérica, debido a los altos niveles de inflación, algunos bancos llegan a pagar hasta un 12% o más de intereses sobre los depósitos de ahorro. La clave está en comparar las tasas que ofrecen los diferentes bancos y seleccionar la más atractiva. Además, algo que menciona y que hay que tener muy en cuenta es seleccionar una institución financiera grande y establecida, no una pequeña que podría desaparecer. Así nos aseguramos de que el dinero siempre estará disponible y protegido. La siguiente estrategia que él utiliza para obtener ingresos pasivos es mediante la inversión en el mercado de valores. Si bien requiere de capital inicial, puede llegar a ser una forma muy lucrativa de generar ingresos. Él comenta que prefiere invertir su dinero en fondos indexados o ETFs que siguen el comportamiento del mercado accionario. De esta forma se dispersa el riesgo al invertir en cientos de empresas a la vez. La mejor forma de invertir en las mejores empresas sin tener que invertir una por una es en el estándar Ampurs o S&P 500, que reúne a las 500 empresas más grandes e importantes de Estados Unidos. Con el tiempo, estas inversiones pueden generar retornos sustanciales de forma pasiva sin tener que trabajar por ello. Simplemente hay que dejar el dinero invertido para que genere intereses, dividendos y crecimiento de capital. Otra modalidad es la inversión en acciones de alto dividendo. Hay empresas que reparten dividendos mensuales y trimestrales, brindando así flujos de efectivo pasivos. De cualquier manera, es importante enfocarse primero en generar ingresos activos con otros métodos y luego usar parte de esas ganancias para comenzar a invertir. Este joven ha desarrollado varias fuentes creativas de ingresos pasivos trabajando en línea desde casa que le permiten ganar dinero en internet de forma recurrente sin necesidad de estar trabajando activamente todo el tiempo. Si bien algunos métodos requirieron bastante trabajo inicial de su parte para implementarlos, ahora cosecha los frutos de forma periódica y constante. Incluso mientras duerme o viaja, el dinero sigue entrando gracias a estos métodos semiautomáticos. Es un ejemplo interesante de cómo construir fuentes alternativas para financiar un estilo de vida que rompe con las limitaciones del trabajo tradicional de 8 a 5. Aprovechando las oportunidades de internet, todo es posible. Por cierto, tengo un sorteo de 50 dólares en este video que estoy segura que les va a interesar. Acá y en la descripción te dejo más videos sobre cómo ganar dinero desde casa. No olvides dejar tu like y suscribirte. ¡Chau, emprendedores digitales! ¡Gracias! ¡Gracias!